Y seguimos revisando informaciones del mundo y la protagonista es nada más y nada menos que Victoria Beckham que le dice adiós a los zapatos con tacón alto, según nos cuenta el diario La Nación. Victoria Beckham, la es Spice Girl, adicta a la moda y amante de los zapatos de tacones altos, debe decirle adiós a su gran colección de estiletos que no bajan de los 15 centímetros. La esposa del futbolista David Beckham sufre de una hernia discal en la espalda tras dar a luz hace unas semanas a su cuarto hijo, a la pequeña Harper Seven. La enfermedad diagnosticada unos meses antes del nacimiento de la pequeña Harper tiene una triste prescripción, la prohibición absoluta de usar zapatos de tacón alto. Orden médica que le ha confesado a la propia diseñadora que han hecho Vox Populi su odio a los zapatos planos. Así que vamos a ver ahora cómo se va a vestir Victoria Beckham según la recomendación de su médico.